El Chululo Gol, actividad que está programada para beneficio de la Escuela Luis Landa. Creo que es la primera vez que se hace aquí en el pueblo y quién nos va a apoyar a la escuela que nos dio el CERN. Ojalá que esto se haga más a menudo y esperamos que todo el pueblo nos apoye. Cuando es para una causa, pues nosotros estamos de cooperar. Si te das cuenta, todos no estamos de forma y ahí nos guarda, pero bonito Ricardo hacer este tipo de eventos para la causa del pueblo, ¿verdad? Y es bueno que todos apoyemos, uno pagando entradas y otro divirtiéndonos, ¿verdad? Bueno, para comenzar es un orgullo tener a la gente del campeón de aquí nacional, el maratón, y esperar contar con cada uno de ellos siempre y seguimos en esto como siempre. Y full RPP. Contento de estar nuevamente acá, no es la primera vez, ya he estado antes. Y vamos a disfrutar. Que es algo que viene a beneficiar a muchos niños, a muchos padres de familia y ojalá que el pueblo nuevo asista al estadio a ver todas estas figuras. Que venimos con toda la disposición, divinidad de venir a apoyar. Y aquí estamos, gracias a Dios, un bonito pueblo. Es un orgullo contar con los campeones de Honduras. Pues agradecer a nosotros por decirnos que es un orgullo tenerlos a nosotros y es nosotros un orgullo venir a representar el equipo aquí a Pueblo Nuevo. Bueno, como yo viajo para acá, para Pueblo Nuevo, se invita a todo eso, él me dijo sobre esta actividad que iba a tener aquí, bueno, y contó con mi presencia y yo le dije que sí, que iba a venir, y aquí estoy. Un privilegio de ser tomado en cuenta para este evento. Gracias por la invitación y bueno, contento de poder compartir ahora con la gente de Pueblo Nuevo. Gracias por la invitación, también es un honor estar aquí en este pueblo tan bonito y esperemos darle alegría a la gente y que disfrute el partido. Estamos disfrutando ya de las noches, de armar un buen juego para que las personas que ven aquí, el pueblo, puedan disfrutarlo. Toda la cobertura que están haciendo, definitivamente, que es lo que enaltece a lo nuestro. Y hoy ustedes creo que se están gastando 100, no solo la personalidad que han venido, la afición, ustedes que están haciendo esta transmisión, una ardua labor que no es fácil, ha pasado hace unos días, el día del comunicador social, el periodista, y definitivamente que con una causa así, bonita, enorme, para lo nuestro, creo que todos debemos de involucrarnos, no solo las personas que viven en Pueblo Nuevo, sino los cercanos. Bien, agradecido primeramente con Dios por esta linda oportunidad de tenerlos acá, con ustedes, comité organizador, por esta grata invitación, y para mí es un honor estar aquí presente, ya que fui docente de este año y medio, y es un encuentro de sentimientos encontrados. Y agradecerle a toda la gente que está aquí en el campo, y las estrellas del maratón y de la España también, ¿verdad? A Argelio Savillon también, ¿verdad? Con quien compartí allá también parte del curso de entrenadores. Y decirle a la gente, pues, que esto lo están haciendo por una buena causa. Colaborando con la actividad, ya que es a beneficio de la escuela, y qué bueno que las estrellas del fútbol universitario nacional hacen acto de presencia en este acto, que es de mucho beneficio para toda la niñez, la educación aquí en el sector de Petoa. No, contento, contento de estar aquí. Yo creo que agradecido porque la gente se ve que vino y a apoyar. Y bueno, estamos aquí. Yo creo que ojalá la pasen bien y seguir aportando en este tipo de eventos.